Buenas noches señores Quiero Contarles Algo que me sucedió Con una motocicleta Que se venía Se le venía haciendo seguimiento Porque la moto Se zarandeaba No desbocaba O se sentía como forzada Al momento de desbocar Inicialmente empezamos Revisando los chiclers Se le pusieron varios chiclers Se le subió el nivel Uno más grande Y nada Se le cambió el chicler de mínima Y nada, seguía jaloneando Se le venía haciendo seguimiento Se le pusieron bujías nuevas Se calibraban las bujías De acuerdo a como dice el manual Y nada La verdad Ya me tenía algo inquieto Porque no le encontraba la falla Se le hizo la prueba Se le cambiaron las bobinas de alta Se le hicieron pruebas A la bobina de alta Y nada Continuaba la falla Se le puso otro CDI Y continuaba la falla Jaloneando Jaloneando Tironeando Aceleraba Y como que aceleraba Cuando ella quería Más no cuando yo necesitaba Que acelerara Ya estaba algo incómodo Porque la verdad Se le pusieron varias piezas Varios componentes Buscando la falla Y nada Se le hacían pruebas Con el multímetro Y todo volvaba En parámetros Obviamente Pues se le cambiaron Las bujías Se le cambió El plato de bobinas El chicleer Los chicleers Del carburador Se le quitaba Se le ponía Se le subía El nivel El paso de gasolina Se le Originalmente Ahí en el 115 Se le puso 116 117 Y 118 Lo único que hacía Era echar humo La gasolina La estaba pasando viva Pero no Mejoraba Ese zarandeo Como que Se va a acelerar Pero no No responde No acelera Cuando O aceleras Cuando ella quiere Toca el bocala Demasiado Para que Respondiera Y búsquele La falla Revisele Los capuchones A ver si Era que estaba Escapando Corriente Si de pronto Era que estaba Escapando Corriente Se le revisaron Los capuchones Porque Cuando sucede Eso Cuando algún cable De la bobina De alta Está escapando Corriente Está roto O el capuchón Está roto Pues escapa Corriente Obviamente No va a responder Como nosotros Queremos Y pues La verdad Era algo Incómodo Porque Yo soy Uno de los Que no Le No le Cobro Al cliente Sino Hasta cuando Ya realmente Se le quita La falla Se le busca Yo tengo Repuestos Obviamente Nuevos Se le instalan Se le ponen Buscándole La falla De hay sitios Que lo único Que hacen Es Adivinar Cuál es la falla Lamentablemente Y así como Hay mecánicos Buenos De hay mecánicos Que se dedican Es a Adivinar Piensan Que es el plato De bohina Si se lo cambian El cliente Asume Los gastos Entonces El cliente Vuelve y sigue Con la misma falla Vamos a ponerle Bujías nuevas El cliente Siempre asume Todos esos gastos Obviamente Yo estoy acostumbrado Es hacerle Primero que todo Un diagnóstico A la pieza No simplemente Ir cambiando Las piezas Por cambiarlas Porque eso Es adivinar La mejor forma De hacer O encontrar Una falla Es buscarle El diagnóstico Hacerle Diagnóstico A los sensores A las piezas A las piezas Probar bujías Si vemos Que todo Está en parámetros Lo que yo hago Yo tengo Repuestos En el almacén Obviamente Yo se los estable Y le busco La falla Si cambiándole Ese componente Le encuentro La falla Y si le digo Al cliente El plato De bobinas Está malo O los chicle Hay que Encambiárselos O el Diafragma Hasta el diafragma Se lo estuve Revisando Y nada Entonces señores ¿Cuál fue la falla De esta moto? Después de un largo Tiempo Estarle buscando La falla Porque la verdad Fueron varios días Buscándole la falla Probando por un lado Probando por el otro Se le cambió Se le puso otro Choque eléctrico Se le cambió La pera Temperatura Nada Hasta que dije Pero ya ¿Qué más va a dar? La verdad Estaba algo inquieto Que no encontraba Cuál era la falla Así encontremos Nosotros Los capuchones En parámetros Estaba aislando La corriente No transmitía La corriente Como debería ser A pesar de que Lo revisé Lo miré Varias veces Volví Y lo miraba Lo revisaba Hasta que El único Dije No pues El único Que falta Cambiarles Es eso Los capuchones Aunque yo Los veía buenos Pero Yo les hacía Prueba De Continuidad Funcionaban Prueba De resistencia Funcionaban Ya Como que Dije No No hay otra Voy a cambiarle Los capuchones Unos Simple Capuchones Que aparentemente Estaban buenos Pero Nos puso Como se dice Vulgarmente Nos puso Voltear Bastante Con esa Fuga De corriente No estaba Transmitiendo La corriente Como se debía De transmitir Aquí nos indica Que tenemos Un Un Valor En resistencia En Omios A pesar de Que nos daba Ese valor Pero Persistía La falla Entonces Señores El propósito De este video Es No nos Demos No nos Demos por vencidos Busquemos la falla Si tenemos La posibilidad De Utilizar Otros Repuestos Para Descartar Las fallas Utilicemos Pero No le sumamos Eso al cliente Porque El cliente Lo trae Es A nuestro Taller Con la finalidad De que Nosotros Le encontremos La falla No que Le vendamos Repuestos Si le vendemos Un repuesto Es porque El repuesto Realmente Está malo Está fuera De parámetro Y aparentemente Cuántas pruebas Se le hicieron Y siempre Marcaba Que estaba Buena Se le Revisó Que no Estuviera Partido Esto es Un Un plástico De la Pulsar Doscientos Dos veinte Perdón Pulsar Dos veinte SS Entonces A pesar De que Nosotros Los veamos Buenos Muchas veces Les hacemos Prueba Lo revisamos Pero Mentiras Que está Aislando La corriente Está cortando La corriente Entonces La invitación Es Revisemos Busquemos La falla Por un lado Por el otro Yo sé Que Hay muchos Talleres Que la idea Es como yo digo A veces En el video La idea Es vender Producir Pero No nos dediquemos A cambiar Piezas Busquemos La falla Por un lado Por el otro Busquemos La falla Si la falla Es un plato De bobinas Cambiémoslo De lo contrario Si lo vemos En parámetros O algo Dejémoslo Quietito Unos capuchones Tan simples Y nos puso A dar bastantes Vueltas Esta moto Este proceso No solo aplica Para pulsar Los 20 Aplica Para cualquier Motocicleta Sea pulsar NS 200 Pulsar 400 La Dominar La 250 La 180 La 200 La 150 La KT Las marcas Que sea La Boxer Eso aplica Para cualquier Moto ¿Cuál es la finalidad De este video? Que busquemos La falla Nos volvamos Profesionales Buscándole La falla No nos volvamos Profesionales Cambiando Piezas Cambiar Piezas Cualquiera Lo hace Busquemos La falla Porque muchas Veces Cambiamos La pieza Y no sabemos Si realmente Fue esa La pieza Que era La que estaba Fallando Hagamos Le pruebas A los Componentes Revisemos Los Con el Multímetro El multímetro Es muy Importante Muy indispensable En un Taller De Mecánica Lo que yo le digo A mis Suscriptores Consigan Su Herramienta Utilicemos Mucho Lo que es Sistema Eléctrico Busquemos La forma De conseguir Un multímetro Hagamos Le pruebas El manual De taller Nos indica Cuáles son Los parámetros Que debemos Seguir Nos muestra El dibujito Nos dice Ponga El multímetro En tal Escala Y hágale La prueba De tanto A tanto Tienen que Estar Los parámetros Si se Baja O se Sube O se Sale El rango La pieza Está Mala Entonces La invitación Señores Es A Diagnosticar Compañeros Mecánicos Compañeros Que estamos Aprendiendo Mecánica La idea Es que Nos Volvamos Técnicos Especialistas En descubrir Fallas No Cambiando Piezas Sino Diagnosticando Diagnostique Obviamente Hay gente Que dice Pero es que Si yo No Le cambio La pieza No le puedo Cobrar al cliente No No es necesario Cobrarle Al cliente Porque le Cambio La pieza Simplemente Le van A cobrar Es por El diagnóstico Por el Esfuerzo Suyo Por el Conocimiento Suyo La invitación Es esa Suscriptores Compañeros Compañeros Busquemos La Falla No Nos Dediquemos A cambiar Piezas Yo Porque Tengo El Almacén Y Puedo Jugar Con Con Repuestos Con Ciertos Repuestos Que Tengo Para Hacer Ese Tipo De Pruebas Porque Obviamente No Lo Hago Con Todos Los Repuestos Tengo Una Serie De Repuestos Que Si yo Veo Que No Tiene Los Parámetros O Si Está Bien Pero Persiste La Falla Yo Le Cambio La La Pieza Más Lo Hago Cambiarle La Pieza Es Para Encontrar La Falla O Algo Repito Si Yo Encuentro El Plato De Bovinas Que Es El Que Está Malo Le Pongo Uno Nuevo Y Voy A La Filla Para Decir El Cliente El Plato De Bovinas Está Malo Necesitamos Cambiarlo Usted Me Dirá Si Se Lo Cambiamos O No Lo Cambiamos Vale Tanto Obviamente Hay Que Incluir Lo Del Trabajo De Uno Pero La Idea Es Que Si Vamos A Cambiar Una Pieza Vamos A La Fija De Que Si Es La Pieza Que Está Fallando Yo Le Muestro Siempre Al Cliente Con Hechos Con Hechos Le Muestro Que La Pieza Está Fallando Obviamente Usted Cobra Su Conocimiento Man No Le Estoy Cobrando Por Venderle Un Repuesto Si La Invitación Es Eso A Los Compañeros Que Estamos Aprendiendo La Mecánica Volvamos Los Profesionales Buscándole Fallas Cuando Estemos Seguros De Esa Falla Cambiemos La Pieza De Lo Contrario No La Cambiemos Por Cambiarla Porque Eso Es Generale Gastos Adicionales A Un Corriente Simple Capuchón Y Nos Tenía Volteando Bastante A Pesar De Que Tenía Parámetros Pesar De Que Estaban Parámetros Pero A Pesar De Que Lo Veíamos Bueno Pero Estaba Cortando La Corriente Moto Que Le Cambio El CDI Se Le Cambio Plata De Bobinas Bobinas De Alta Bujías Y Persistía La Falla Se Le Cambio Pera De Temperatura Choque Eléctrico Y Una Simple Cosa Insignificante Era La Falla No La Invitación Es Que No Nos Demos Por Vencidos Buscando Una Falla Busqué Mola Busqué Mola Muchísimas Gracias Quería Contarles Ahí Ese Pequeño Pequeño Problemilla Que Me Estaba Sucediendo Con A Moto No Le Encontraba La Falla Por Ningún Lado Y Muchas Veces Uno Piensa Que Casi Lo Que Yo Les Digo Casi Siempre Le Echan La Culpa Al Carburador Y Muchas De Las Fallas No Es El Carburador Que Porque La Moto Se Amarro Que Porque La Moto Se Abogó El Carburador Que No Tiene Pique Que No Arranca El Carburador Todo Le Echan A Culpa Al Carburador Y Muchas Veces El Carburador No Tiene Nada Que Ver A pesar De Que Se Le Hicieron Pruebas Se Le Cambiaron Chiclas Se Le Cambiaron Una Cosa Le Cambió Otra Le Hizo Y El Carburador Continuaba Igualito Bien Trabajando Bien Pero No Desbocaba Y Si Desbocaba Era Con Tirones No Desbocaba Libremente Sino Como Amarrada El Capuchón No Estaba Transmitiendo La Corriente Que Era Entonces Uno De Los Consejos Es De Que Muchas Veces Vayamos Por Lo Más Sencillo Uno Aprende Cada Día Es De Los Errores Del Conocimiento La Experiencia Todo Esto Que Les Estoy Contando Es Para Que Cojamos Experiencia Yo Les Transmito Esa Información A Ustedes Para Que Ustedes Tengan En Cuenta Esas Posibles Fallas Vayamos Primero Por Las Fallas Más Pequeñas Y Ahí Si Vamos Mirando Una Bujía Mal Calibrada Produce Tironeo Una Bujía Ya Muy Gastada En Mal Estado Ya De Cambio Produce Tironeos Entonces Señores Quería Contarles Ahí Ese Pequeño Dilema Que Tenía Yo Con La Moto Como Digo Este Procedimiento Aplica Para Cualquier Tipo De Moto Sea La Marca Que Sea Sea El Cilindraje Que Sea Aplica El Mismo Proceso Investiguemos Investiguemos Revisemos Diagnostiquemos Miremos Todas Las Piezas Hagámosle Pruebas Busquémosle La Falla A pesar De Que El Capuchón Estaba Bueno Pero Me Puso A Investigar Bastante Hasta Que Decidí Cambiar Dije No Le Veo Nada Más Y Ya Todo Se Le Ha Cambiado Le Voy a Poner El Capuchón No Lo Había Hecho Porque Los Capuchones Estaban Buenos O Se Ven Buenos Y Se Los Puse Y Ahí Está La Falla Un Simple Capuchón Nos Tenía Volteando Bastantes Días Bueno Señores Quiero Dejarles Ahí Ese Pequeño Video Contándole Como Anécdota Cosas Que Le Suceden A Uno Quiero Transmitirles Esa Información A Ustedes Para Que Pues No Le Suceda La Finalidad Este Canal Es Enseñar Enseñarles A Mis Compañeros A Suscriptores Gente Que Vea Este Video La Día Es Enseñar Que Aprendamos Aprendamos Todo Mecánica Y Aprendamos A Hacerle Mantenimiento A Nuestras Motos Muchísimas Gracias Hasta Un Próximo Video Video